Música En las maulas de las maulas no se aprecie a cantar Que en el tronco un pariente de la paña polonia Música Pasar con pantalitas, girar con renas estrellas Pagar renas a cruzar, aso de placa vera Esta paz y esta bandera, son como una cosa mentira Reñaga los ojos, no me deja ver y me duele Música En las maulas de las maulas no se aprecie a cantar Que en el tronco un pariente de la paña polonia Música Desdolo, discusión, independencia Música 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 Música